Bueno, hoy día estamos juntos para empezar un ciclo de charlas que creemos es de interés, de información general para todos los que nos escuchan y también de mucho interés para todos los que estamos afiliados a los héroes, entre los que me cuento, por supuesto, para ir conociendo mucho más de cómo sacarle partido a los héroes. Es una entidad que está preocupada de la salud, de la educación, del apoyo social, del esparcimiento y la salud mental, como ya habrán podido ver en las primeras imágenes que les mostramos mientras esperábamos la conexión. Vamos a estar en este ciclo de charlas tocando temas de mucho interés para todos, temas generales, y estaremos ahí junto a mi amiga, ¿no es cierto?, Valesca Barrera Galleguillo, encargada, gerente de clientes, Productos y Beneficios de Cajas de Compensación Los Héroes, para estar conversando permanentemente con ustedes. Para nosotros es nuestra querida Vale, ¿no es cierto?, soy Marcelo Fuster, el gerente de ACIMEC, y Vale entonces la gerente de clientes, Productos y Beneficios de Cajas de Compensación Los Héroes, la mejor caja, la más seria, pero lo más importante, la más cercana. Hoy día nos mueve un tema muy especial, como son 40 horas laborales. ¿Cuál es la responsabilidad de las empresas, no es cierto?, en esta charla de hoy, vamos a contar con un importante profesional muy cercano a CIMEC y también a Los Héroes, por supuesto, don Luis Parada, un abogado de alto prestigio que cuenta con un magíster en Derecho Empresarial en la Pontificia Universidad Católica de Chile, abogado socio líder del aire laboral de DLA, Piper en Chile. Luis tiene una amplia y reconocida experiencia en materias laborales, negociaciones colectivas, litigios, complejos e investigaciones internas en materia laboral. O sea, vamos a escuchar en forma cercana, en forma amistosa, tómalo de ya como un amigo de todos ustedes, a Luis Parada, que nos va a transportar a este mundo de las 40 horas y todo lo que eso conlleva. Bueno, quiero comentarles además que vamos a mantener silenciados los micrófonos de ustedes para evitar justamente estas interferencias que puedan distraer a nuestro relator, pero vamos a mantener el chat abierto porque seguramente van a haber aportes, preguntas, dudas, interrogantes, que nuestro querido Luis Parada podrá responder o en el momento, insertándolo en lo que estoy diciendo, o al final. ¿Ya? Queremos hacer con ustedes este grupo de personas que nos mantengamos unidos en este y en otros temas. Pero para que nos hable más y nos dé la bienvenida, quiero dejar con ustedes nuestra querida Valesca Barrera, nuestra querida Vale, ¿no es cierto?, que es la amiga de ustedes por parte de ACIMED, y cuente conmigo y nuestro equipo de producción por parte, perdón, de los héroes, y cuente con nosotros como el equipo de los héroes. Juntos, los héroes y ACIMED, porque queremos informar, compartir y conversar más cercanamente con ustedes. ¿Vale, estás por ahí? Aquí estoy. Muchas gracias, Marcelo. Hola. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a esta charla sobre la ley de 40 horas laborales que está dirigida especialmente a las empresas afiliadas de los héroes. Agradezco enormemente esta oportunidad que nos da la alianza que tenemos con ACIMED y contar con la presencia de Luis Parada, que sin duda nos va a ayudar mucho a entender y aclarar las dudas que tenemos frente a esta nueva ley. Ha sido muy gratificante ver la masiva y rápida inscripción de esta actividad que habla precisamente del interés que está generando este tema, y no me cabe duda que esta será una gran instancia, una instancia muy provechosa para que vayamos entendiendo los modelos de implementación de la ley, que hoy conozcamos y vayamos profundizando en la forma que todas las empresas, ¿cierto?, tenemos que adaptarnos de manera efectiva a este cambio regulatorio, y en los héroes hemos considerado fundamental aportar a nuestras empresas afiliadas con este espacio informativo, con esta primera charla de este ciclo de charlas que comentaba Marcelo, que nos interesa hacer con temas que les interesa a nuestras empresas para ir afianzando la relación que tenemos con nuestras empresas, desde los héroes, con nuestro programa de beneficios, y acá en los temas de educación que son fundamentales en nuestro programa de beneficios. Así que dejo con ustedes a Luis Parada, este amigo, ¿cierto?, de Asimeti, de los héroes, que nos va a ayudar en este tema. Agradezco muchísimo la participación y el compromiso que han tenido con los héroes como su caja de compensación, y deseo sinceramente que tengamos una charla enriquecedora y todos aprendamos. De que los dejo con ustedes a Luis. Muchas gracias. Gracias Paleska, gracias Marcelo, y gracias a todos por estar acá. Un gusto estar con ustedes todavía en Zoom, pero eso mismo también nos ayuda a compartir con más personas también, así que muy bienvenidos, y espero que podamos hacer una charla lo más entretenida posible y lo más práctica posible. Van a poder ustedes ir dejando preguntas, pero eso sí van a ser respondidas, por supuesto, al final y por escrito. Voy a proyectar una presentación, así que si me dan 30 segundos, voy con ustedes. A ver, ¿pueden ver la presentación, Valeska, pantalla completa? ¿O Mirta? Aún no. ¿No? Aún no. Ya, perdón. Entonces, quizás en esto. Oye, mientras Luis ahí hace la preparación, ahí viene ya. Ahí viene. Podríamos recibir también a través de este chat algunos otros temas que puede hacer de interés en este grupo. Si alguien tiene algún tema que quieren que tratemos en estas próximas charlas, también sería bueno o vale. ¿Qué te parece? Sí, me parece perfecto. En el chat esperamos entonces sus sugerencias para que vayamos preparando y enriqueciendo este ciclo de charlas que vamos a hacer con la CIMED. Perfecto. Perdona, ¿pueden ahora sí verla? Sí, ahora sí, Luis. Muchas gracias. Esto lo hago todas las semanas y todas las semanas me confundo, pero bueno, parte de la vida. Bueno, charla sobre jornada de 40 horas. Bueno, este tema, la verdad es que vamos a conversar hoy día sobre la ley que modifica. ¿Por qué digo sobre la ley específicamente? Porque estamos a la espera todavía de que la dirección del trabajo emita los dictámenes interpretativos de la ley. Ustedes saben que la dirección del trabajo no tiene una interpretación obligatoria para los privados, sino que la verdad es que los dictámenes interpretativos de la ley por la dirección son obligatorios para los funcionarios de la dirección del trabajo y para aplicarlos, pero por supuesto, para todos aquellos que estamos en el área de recursos humanos y que nos relacionamos con personas, es evidente entender cómo es que interpreta la dirección la ley, porque ellos son finalmente quienes nos van a fiscalizar y quienes nos van a imponer eventualmente sanciones en el caso que existe una infracción de acuerdo a cómo ellos interpretan la ley. Por supuesto, entonces se puede pelear y se puede discutir en los tribunales, pero es una contraparte súper importante, por supuesto, y es importante y es necesario entender cómo lo están viendo ahí. A la izquierda pueden ver cómo entró la ley al Congreso y a la derecha pueden ver cómo salió. Eran simplemente un cambio muy menor, bastante desprolijo, la verdad, como entró el proyecto y salió un proyecto bastante más robusto y con bastante elaboración en el que hay que ocuparse. No hay que preocuparse, pero sí hay que ocuparse porque hay modificaciones en diversos puntos y aspectos de la ley y donde seguramente todos vamos a tener impacto. De lo que insisto, hay que ocuparse más que estar preocupado en este momento. La ley fue publicada ya en el 26 de abril de 2023. Vamos a ver en el transcurso de esta presentación que tiene una vigencia progresiva, siendo hasta las fechas más importantes, 2024, 2026, 2028, siempre el 26 de abril. Vamos a ver por qué. Y como les comentaba inicialmente, hasta el momento la Dirección de Trabajo no ha emitido sus dictámenes interpretativos, así que tan pronto esto ocurra probablemente le enviaremos un comunicado que puedan compartir los héroes y así ver con sus asociados. Esto es, por supuesto, lo más importante, uno de los aspectos más importantes y es cómo baja progresivamente la jornada máxima semanal y es lo que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Hoy día sabemos que estamos en una jornada máxima de 45 horas semanales que podemos distribuir entre 5 y 6 días, eso es lo que hoy tenemos y eso va a durar hasta el 25 de abril del próximo año. El 26 ya cambia y nuestra jornada máxima semanal va a ser de 44 horas. A partir del 2026 baja a 42 y en el 2028 baja a 40. O sea, se logró esta rebaja progresiva que no estaba en el proyecto original. Ahora, aquí hay un primer punto que es importante que todos sepan y entiendan, ¿cierto? Y es que esto implica, uno dice, ya bueno, que bueno, efectivamente hay una progresión, una rebaja, así que tenemos tiempo. Sí, hay tiempo, pero hay que empezar, insisto, ya vamos a iniciar, a ocuparse. ¿Por qué? Porque hay que finalmente llegar a un acuerdo con trabajadores y eventualmente también con sindicatos sobre cómo vamos a ir haciendo esta rebaja, ¿ya? La ley tiene una solución bastante práctica en el caso que no haya un acuerdo sobre cómo modificar la jornada. Dice, bueno, si no hay acuerdo, el 26 de abril del 2024, el 26 de 2028, se rebajará proporcionalmente por cada día de trabajo la hora de salida. ¿Ya? Entonces, evidentemente, que si todos los trabajadores trabajaban hasta las 7 de la tarde y hoy día van a trabajar hasta las 6.40, bueno, voy a tener que cerrar la cortina a las 6.40 o puedo mantenerme abierto hasta las 7, a lo mejor distribuyendo que algunos trabajadores que antes entran a las 9 de la mañana, a lo mejor entran a las 9.20, por ejemplo. O sea, hay que ocuparse de esas cosas, ¿ya? A lo mejor ahora no se ve tan urgente con las 44 horas, pero hay que ir pensando que vamos moviéndonos hacia las 40. Entonces, ese es un primer punto que hay que tomar en cuenta y, por supuesto, para eso hay que empezar a entender cómo estamos funcionando y cómo están especialmente nuestras relaciones con los sindicatos. Muchas veces las jornadas también están en contratos colectivos, los cuales para ser modificados requieren del consentimiento de los sindicatos, donde vamos a tener que, por supuesto, entrar a una mini negociación. Y ahí, evidentemente, va a depender mucho cuál es nuestra relación con el sindicato, si tenemos las puertas abiertas, si las tenemos los cuentos cortados, si nos juntamos una vez cada dos, tres años de negocio colectivamente y nos olvidamos, no tenemos problemas. Si hay una relación cercana, evidentemente, esto se puede ir mejorando y se puede ir trabajando en conjunto, pero es algo que hay que ver, ¿ya? Esto es lo más importante y estamos hablando de máximos semanales, o sea, evidentemente, bajo eso nosotros siempre podemos pactar. Nosotros podríamos hoy día pactar una jornada de 40 horas, no habría ningún problema, se consideraría una jornada ordinario, por tanto, a derecho al devengo del pago del ingreso mínimo mensual, a lo menos el sueldo medio, ¿ya? Ahora, hay un segundo punto que sí causa harta preocupación y es el del artículo 22, ¿ya? El artículo 22, en su inciso segundo, lo que establece, básicamente, ustedes recordarán, son lo que llamamos trabajadores exentos del cumplimiento de una jornada laboral, ¿ya? O sea, trabajadores que no registran su ingreso, no registran su salida y tampoco devengan horas extras porque ellos se supone que están en una jornada más libre, lo que no significa que no dejan trabajar todos los días, ¿ya? Pero sí, ellos están excluidos de este límite de jornada y, por tanto, puede ser que ese trabajador en una semana trabaje 25 horas y en otra semana trabaje 50 horas, en la medida que cumpla con los objetivos que ha fijado la compañía y sus tareas diarias y, en la medida que esto ocurra, esa persona está adecuadamente inscrita en esta excepción. Y acordémonos que esto hay que mirarlo como una excepción. La regla general de la ley, y eso es desde siempre, es que las personas cumplen una jornada y, por tanto, debiesen registrar su asistencia, les debiésemos pagar horas extras si es que exceden de esas horas y, sólo excepcionalmente, esto no es así y estamos en esta situación del artículo 22. Y cuando eso ocurre, ¿cierto?, los casos que establece la ley tienen que ser mirados de manera excepcional. O sea, no es lo que llevamos los abogados una interpretación restrictiva de la norma. O sea, los casos que están son los que son y no podemos ir ampliándolos ni siquiera con el consentimiento de los trabajos. ¿Qué es lo que se mantiene del artículo 22? O sea, de trabajadores que van a estar exentos del cumplimiento. Porque se modifica el artículo 22 y hay casos que se eliminan y hay casos que se mantienen. ¿Cuáles se mantienen? Se mantienen primero el cargo más típico, que son los gerentes y apoderados con facultades de administración. Un gerente general, un gerente de finanzas, quizá un jefe local. Es difícil poder decir, oye, mira, esta persona tiene que estar de 8 a 5 a la tarde y de ahí le pago horas extras. La verdad es que el tipo de cargo que tienen necesita de mayor libertad en la jornada y requiere también muchas veces que trabajen tiempos que excederían a una jornada máxima laboral. Check. Eso se mantiene. El segundo caso, que hoy día también existe y que se mantiene con la modificación de la ley de 40 horas, son aquellos trabajadores, dice la ley, que trabajan sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. ¿Qué significa esto? Porque la ley no dice que es la fiscalización superior inmediata. Entonces, nos va para la jurisprudencia, la dirección de trabajo, que también han ido acogiendo los tribunales de justicia. Un poco es exactamente precisa, pero lo que dice, mira, la fiscalización superior inmediata es la condición en que está un trabajador cuando esa persona tiene un superior, una jefatura, alguien que está por encima, que de manera funcionalmente cercana, no físicamente, pero en su función en el organigrama, la persona puede de manera cercana fiscalizar, enjuiciar las labores. O sea, si yo tengo una jefatura que me dice, oye, qué hacer, cómo hacerlo de manera permanente, donde yo no es que reporte cada cierto tiempo, diga, oye, mira, estos son los resultados de mi trabajo una vez a la semana, sino que es una persona que está permanentemente encima nuestro, dando instrucciones, determinando las cargas laborales, determinando qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Efectivamente, esos trabajadores, a pesar de que nosotros podamos calificarlos como exentos de jornada o del artículo 22, como habitualmente se le llaman, serían trabajadores que naturalmente debiesen tener una jornada laboral en su contrato y debiésemos pagar horas extras. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que también, efectivamente, existe una costumbre en Chile, y hay una de que cierto tipo de trabajadores, generalmente trabajadores de grado profesional, ven el cumplimiento, o sea, ven el artículo 22 como una especie de estatus, oye, yo soy profesional, no cumplo jornada, entonces no me pueden meter a jornada. Y la verdad es que la naturaleza de las funciones no necesaria, la naturaleza de las funciones nos dice que necesariamente debiesen tener una jornada, por tanto, ahí puede haber un riesgo, ¿ya? Lo lógico es entender bien si estábamos en esta situación o no estábamos en esta situación. Pero la verdad es que podría suceder que, ya con la actualidad dirigente, pero actualmente en el futuro, que algún trabajador que nosotros, por tradición, básicamente, tengamos en su contrato de trabajo, usted está sujeto al artículo 22, y por tanto no cumple jornada, actualmente podría pasar que alguien le agante la mano y diga, oye, pero yo creo que sí estoy sujeto a jornada. Y vamos a ver, existe un mecanismo de solución de esto, vamos a verlo de inmediato. Pero antes de eso, ¿cuáles son los casos que se eliminan de la norma y que van necesariamente a tener que estar sujetos a una jornada? ¿Cuándo? A partir del 26 de abril del próximo año. Primero, casos que estaban, los trabajadores que, aquí están los casos, pero les voy a nombrar los más importantes, los, bueno, distintos, quienes trabajan para distintos empleadores, quienes prestan servicio en un lugar libremente escogido, en su hogar, esto dejó de tener plena vigencia, aunque no estuviera derogado con la ley de teletrabajo, porque la verdad es que la ley de teletrabajo nos dicen, oye, si alguien cumplía jornada en la oficina y se pasó a teletrabajo, sigue cumpliendo jornada en teletrabajo. Este es bien importante para muchas empresas, agentes, comisionistas de seguros, vendedores y agentes cobradores y demás similares que no ejercen sus funciones en el local de establecimiento. O sea, nosotros podemos tener perfectamente vendedores que van visitando a clientes diariamente, y esos trabajadores, en principio, estaban exceptuados del artículo 22 porque la norma lo decía, ¿cierto? Y ahora, eventualmente, estos trabajadores podrían quedar sujetos al cumplimiento de una jornada y vamos a tener que asegurarnos de que esos trabajadores tengamos un sistema en que marquen asistencia, en que marquen el inicio de sus labores, el término de sus labores, y que si se pasan de estas labores vamos a tener que pagar horas extras y nos metemos en esta rutina habitual o en este régimen habitual de hora extra, vamos a tener que tener pacto de hora extra si fuera necesario, ¿cierto? Las trabajadoras extras tendrán que responder a situaciones excepcionales de la economía o de la industria que estamos viendo, pero no como parte de su jornada habitual. Podrían ustedes, me pueden preguntar, pero ¿podría ser que un vendedor igual esté exento de jornada? Bueno, solo si queda sin fiscalización superior inmediata, ¿ya? Pero habría que verlo caso a caso, eventualmente un vendedor donde yo le digo oye, tú tienes una meta de, no sé, 40 millones de pesos en nuestro producto, nos vemos en tres semanas más y me cuentas cómo traigo, bueno, efectivamente ese señor no tiene fiscalización superior inmediata. Si por el contrario se trata de vendedores que tienen que salir a una obra, que yo les fijo una ruta, que me tienen que rendir y reportar diariamente cómo están cumpliendo esa ruta, si fueron, bueno, efectivamente esos vendedores lo más probable es que se considere que sí tienen fiscalización superior inmediata y quedan dentro, inmediatamente dentro de la eliminación que se produce en el futuro y vamos a tener que cumplir jornada. Hay un mecanismo que establece la nueva ley, ¿cierto? Para poder reclamar de esto, ahí es donde yo les decía, hay gente que puede decir oye, yo creo que no soy artículo 22 y que sí debería cumplir una jornada. Bueno, ese trabajador hoy día, o sea, hoy día debería, podría ir a tribunales. Lo que establece la nueva ley es un mecanismo más simplificado, dice, no, usted puede ir a la dirección del trabajo y la dirección del trabajo resuelve y a su vez la decisión de la dirección del trabajo puede ser disputada en tribunales de justicia sin forma de juicio. Por tanto, vamos a un procedimiento abreviado de solución de este punto con posibilidad de reclamo judicial también. Entonces, va a ser relativamente fácil resolver el punto y por tanto, la sugerencia, échenle una mirada a todos aquellos contratos y a todos aquellos cargos que ustedes tienen hoy día, artículo 22, para ver si efectivamente existe o no un riesgo potencial en este punto. Eso en materia de artículo 22. En cuanto a la distribución de jornada, como ustedes saben, hoy día lo que dice la ley y el Código del Trabajo es las jornadas se fijan por semanas, ¿cierto? En turnos fijos, o sea, en horarios fijos de 9 a 5 o en turnos fijados por el reglamento interno. Yo podría tener mi reglamento diferentes turnos y los trabajadores van cambiando conforme al aviso que les vayamos dando o a la programación preestablecida en el reglamento interno. Eso es lo que hoy día dice la ley. Y también dice que el máximo semanal de 45 horas no puede distribuirse en menos de 5 días ni en máximo de 6. Ese máximo, ¿cierto? Jornadas inferiores pueden tener otra distribución. ¿Qué es lo que pasa cuando lleguen las 40 horas? La distribución no puede ser en menos de 4 ni en máximo de 6. ¿Por qué? Porque eso es cuando en 2028, ¿ya? Antes de eso, perdón, cuando cambiemos a 44 el próximo año y a 42 en el 2026 vamos a mantener la regla de distribución de más arriba. O sea, ni en menos de 5 ni en más de 6, ese máximo. Pero cuando bajemos a 40 en el 2028 vamos a pasar de 4 a 6. ¿Por qué de 4? Porque acuérdense de lo siguiente, la jornada ordinaria, y eso no se ha cambiado con esta ley, la jornada ordinaria diaria no puede exceder de 10 horas diarias. La ordinaria. Por tanto, por ejemplo, hoy día con 45 horas yo puedo tener perfectamente una jornada que sea de 10 horas diarias por 4 días y de 5 horas un quinto día, ¿ya? Por eso es que como no se cambia, cuando recién, cuando el 2028 se establece la jornada obligatoria a 40 horas, yo puedo distribuir de tal manera que hubiera a lo menos 4 días. No podría menos que eso en 3 días. ¿Por qué? Porque me voy a pasar en mi jornada ordinaria de 10 horas diarias. Por tanto, tiene que ser entre 4 y 6, pero solo en esa fecha. Ahora, y ahí generamos una jornada 4 por 3, si es que así lo quieren. Y máximo de 6. Ahora, excepción, si ustedes en cualquier momento, previo al 26 de abril del 2028, establecen una jornada de 40 horas, van a poder pasar a una jornada de 4 por 3 con el consentimiento de los trabajadores, por supuesto, con un acuerdo, pero podrían pasar. Por tanto, hoy día ya, si ustedes fijan una jornada de 40 horas, pueden llegar a tener esta jornada de 4 por 3. Hay una novedad dentro de la ley. Como conversábamos, perdón, hoy día la distribución o es en turnos, o estar en contrato, pero de manera fija, ¿cierto? Yo, si tengo, si estamos hablando del máximo legal de 45 horas semanales hoy día, 44, 42, 40 después, bajo la actual lógica, esto se cumple de manera fija en una semana, y yo todas las semanas cumplo 45, eventualmente podría pactar diferentes jornadas, pero siempre son de manera fija cuando estamos cumpliendo el máximo semanal. Si yo tengo todas las, cumplo mi, perdón, mi máximo semanal en 4 meses, tendré 45, 45, 45, 45, 45 por semana, es así. Bueno, la novedad, una novedad que trae la ley de flexibilidad, que puede ser una buena alternativa, es que las semanas, o sea, el máximo de jornadas se va a poder distribuir en un promedio de ciclos de hasta 4 semanas. O sea, yo podría tener un ciclo de 2 semanas, de 3 semanas o de 4 semanas. Y lo importante es que en estas, en estos 2, 3 o 4 semanas, de acuerdo a lo que yo haya diseñado, tenga el máximo que la ley me permite en esa época. Próximo año, 44, 2026, 42, 2028 y nada adelante, 40 horas. Entonces, ¿cómo opera? ¿Cuáles son las reglas de esto? Es interesante porque eso me va a permitir, por ejemplo, una semana trabajar 45, otra 35, 45, 35, en un ciclo de 4 semanas, y ahí yo cumpliría un promedio de 40 semanas. ¿Cuáles son las reglas que aplican acá? Primero, yo puedo establecer un límite de 45 horas semanales, pero no puedo extenderlo por 2 semanas seguidas. Por tanto, como les decía, yo puedo tener una jornada 45, 35, y nuevo pasar a 45, 35. No habría problema. O 42, 38 y 45, 35. Lo importante es que el promedio de estas 4 semanas de 45, perdón, promedio de las 4, o si el ciclo es de 3, será 3, y si el ciclo es de 2, de 2. Se establece, se tiene que establecer un calendario con una distribución diaria y semanal del ciclo, la jornada, cómo se va a distribuir esa jornada, ¿cierto? Y se pueden pactar alternativas de distribución en el ciclo, o sea, turnos. Yo puedo tener diferentes turnos para cada ciclo. Si hoy existe el turno de 2, de noche y de tarde, ningún problema. Cuando existen turnos, la empresa avisa el cambio y dice la ley que tiene que avisarse con una semana de estelación al inicio del ciclo. No es que dentro del ciclo, por ejemplo, si yo tengo un ciclo de 4 semanas, no es que ya empezó, yo no puedo cambiar dentro del mismo ciclo al trabajador de turno, pero sí, antes de que empiece el nuevo ciclo de 4 semanas, o de 3, 2, lo que sea, yo puedo darle aviso diciendo, señor, usted pasó del turno día al turno tarde, y eso rige a partir del próximo ciclo completo. ¿Ya? Se permiten las horas extras en este sistema, por supuesto, ajustándonos a todos los actuales requisitos que está donde sea la ley, que sea una situación extraordinaria, que haya un pacto, etcétera, pero podemos hacerlo. Y en ese sentido, las horas ordinarias más las extraordinarias nos pueden sumar más de 52 horas. ¿Ya? En total. Aquí hay un ejemplo de cómo debería ser esto. Como pueden ver, esta es una jornada de 40 a una semana, 45 a la segunda, 40 a la tercera, 35 a la cuarta, y esto suma 40 horas, no suma, promedia 40 horas en este ciclo de 4 semanas. Este debiese ser un ejemplo. La ley, eso sí dice que cuando un trabajador está afiliado, se tiene que requerir el consentimiento del sindicato. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante también que si ustedes quieren, o si las empresas quieren aplicar este sistema, tienen que tener necesariamente buenas relaciones con el sindicato porque hay que entrar en una negociación. ¿Ya? Hay que entrar a explicar por qué esto no funciona, por qué puede ser una buena noticia para todos. pero hay que convencer al sindicato. La verdad es que la ley es súper clara. Sin esto no puede, y es de un trabajador sindicalizado, no puede volar. ¿Ya? Lo que no sabemos es cuánto va a durar esto, por tanto, entendemos que está sujeto a la libertad de las partes. ¿A poco la ley, y ojo con esto, pone límite respecto a qué tipo de organización sindical debe ser? Por lo tanto, podríamos encontrarnos que una empresa que dice, bueno, pero yo no tengo sindicato en la empresa, sí, fantástico, pero resulta que sus trabajadores están afiliados a un sindicato inter-empresa, entonces, vamos a tener que esperar a la interpretación de la dirección del trabajo, pero, si llega a pronunciarse sobre este punto, yo apostaría que la dirección del trabajo va a decir, bueno, pero como la ley no hace una distinción del tipo de sindicato, si alguien está sindicalizado en un sindicato inter-empresa, también se requiere la autorización de ese sindicato. Entonces, súper importante, a ver, no solamente por la jornada de 40 horas, porque la verdad es que las empresas conviven, tienen que convivir con los sindicatos y tienen que convivir de buena forma, por tanto, siempre debemos tener buenas relaciones, puertas abiertas y comunicación fluida, pero, ahora además, si quieren incorporar este sistema de trabajo y les es útil, bueno, además se requiere el consentimiento y hay que entrar a una negociación para esto. hay una regla específica en el caso de este tipo de jornada cumpliendo promedios de horas en ciclos semanales y dice que la ley que si una persona es despedida durante el ciclo y lo que ha trabajado es más que el promedio en ese momento, tenemos que pagarle lo que falte para completar el promedio. No es muy clara la norma en ese punto, mi interpretación, perdón, antes de, es un poco esto, es decir, oye, si yo estaba en un ciclo semanal donde tenía que cumplir 40 horas, ¿cierto? Y la persona la eché a la semana dos, donde ya llevaba un promedio de 42,5, como ese supera el promedio legal, yo le voy a tener que pagar todas las horas que faltan para poder cumplir con el promedio de las 40 horas en ese ciclo de cuatro semanas, o sea, lo voy a tener que pagar 75 horas de trabajo porque lo eché a la mitad del ciclo y ya había trabajado más que el promedio. Esa es la regla, así la interpreto, así es como yo la interpreto, vamos a tener que ver lo que dice la dirección del trabajo y me parece la regla más o menos clara y me parece que así va a aplicar, pero para que lo tengan presente porque también es un punto importante que se tiene que tener en consideración al momento de implementar este tipo de jornada. La ley también, ustedes se acuerdan, les decía, perdón, inicialmente que el máximo de horas que se puede, de jornada ordinaria que se puede pactar para esto en unas semanas de 45 horas, o sea, como les decía, yo puedo pasar de 45 a 35 y eso promedio a 40, ¿cierto? Pero dice la ley, pero ojo, que si hay un sindicato, usted puede pactar con ese sindicato que la jornada ordinaria en una semana sea de 52 horas, ¿ya? O sea, de nuevo, si vamos a, supongamos un ciclo de dos semanas nomás, yo podría pactar con el sindicato que una semana trabaje en 52, otra semana trabaje en 28 y eso nos va a promediar 40 horas, ¿ya? pero eso solamente se puede pactar con un sindicato. Mi interpretación además que en esas jornadas de 52 horas probablemente no se va a trabajar horas extras, no se va a poder trabajar horas extras, pero sí, por lo menos, es interesante saber que, bueno, a lo mejor yo tengo una industria donde, no sé, el último, el primer, la primera semana y la última semana del mes son realmente caóticas y necesitan mucha pega y, bueno, a lo mejor podemos pactar esto, oye, 52 en la primera, 28 en la segunda, 28 en la tercera, 52 en la cuarta, si el sindicato está de acuerdo con eso, es lícito. Ojo, esto sí solo se puede pactar con sindicato. Si no hay sindicato en la empresa, nosotros lo que se le puede proponer a los trabajadores es un máximo de 45 en la medida, insisto, que en el ciclo siempre suma 40 horas, ¿ya? En promedio 40 horas, perdón. Esta es la transvigencia progresiva, lo que les comentaba es este máximo del promedio el próximo año es de 44 al tercero de 42 y a partir del 2028 de 40 horas el promedio, ¿ya? Espero haber sido claro en ese punto y si no, me preocupa. Un, otro aspecto bien importante del cual hay que ocuparse con esta ley es la franja horaria para padres y cuidadores de menores de 12 años, ¿qué es esto? Para estos padres y madres que cuidan a menores de hasta 12 años, de ahí dice usted va a tener una franja de dos horas donde usted puede en estas horas anticipar o retrasar hasta en una hora el inicio de trabajo, por eso son dos horas, o sea, anticipo en una hora, perdón, anticipo en una hora o retraso en una hora, pero ahí puede moverse, ¿ya? Y esto tiene un impacto consecuencial en la hora de salida, o sea, si yo adelanto, yo entro a las 9 y tenía de 9 a 5, pero decido entrar a las 8, voy a trabajar de 8 a 4, y al revés, si decido entrar a las 10 en vez de las 9, será de 10 a 6 y no de 9 a 5 como inicialmente estaba pactado en el contrato de trabajo. Entonces, esto tiene un impacto y esto sí que puede ser bastante disruptivo en una empresa, ¿ya? Por lo tanto, desde ya hay que ver qué trabajadores van a poder en principio ejercer este derecho y cómo nos vamos a poner de acuerdo con ellos en que este ejercicio se haga de la mejor manera posible y que no genere un terremoto en la compañía porque claro, si todo el mundo tiene niños chicos y unos adelantan, anticipan y la verdad es que se nos puede generar un desastre. Ahora bien, dice la ley que hay excepciones y las excepciones son, como vamos a ver, súper amplias. Lo primero dice las empresas que tienen un funcionamiento en un horario que no permite anticipar o postergar la jornada de trabajo. No muy claro a qué es lo que nos estamos, a lo que se están refiriendo en este punto porque la verdad es que probablemente muchos o casi todos digamos, oye, nuestra empresa parece que podemos hacer esto porque no podemos. La verdad es que la ley habla de un funcionamiento debiese ser la naturaleza del negocio pero vamos a tener que esperar a qué dice la dirección de un trabajo. Naturaleza de servicios prestados del trabajador como atención de público. Claro, si yo tengo un local comercial ¿cierto? que está en un mall que abre a las 10 de la mañana o no sé, yo tengo una panadería que abre a las 7 de la mañana para atención de público realmente me complica que llegue un trabajador y el cajero y diga no, 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 yo voy a trabajar el día a las 6 de la mañana o que llegue no, yo empiezo a trabajar el día a las 8. No puedo dejar el local desatendido entonces efectivamente quienes atienden público no están exentos las labores necesarias para la realización de servicios de otros trabajadores o sea, yo tengo una cadena ¿cierto? de producción metalúrgica entonces a mí no me sirve que el empaquetador diga no, 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 yo voy a llegar hoy día a las 10 de la mañana y por tanto que se vaya acumulando normal lo que vaya produciendo el resto del eslabón nos vemos a las 10 evidentemente eso no funciona y dice la ley por último esto es bastante particular dice servicios de urgencia y trabajos por turnos dice en tanto que el trabajador efectivamente se encuentra en su puesto a la hora específica señalada en el contrato de trabajo en el reglamento interno esto me parece bastante místico no es muy entendible ¿cuál es el punto? yo creo que las excepciones son súper amplias son tan amplias y insisto todavía no tenemos lo que dice la dirección del trabajo queda incluso para pensar paradójicamente que lo excepcional va a ser que haya gente que se pueda tomar esta franja horaria ¿ya? no es tan fácil entonces en este sentido creo que lamentablemente la ley no quedó muy bien hecha ¿ya? y puede traer puede dar origen a conflictos porque probablemente muchos de ustedes digan oye pero es que en mi empresa yo no puedo anticipar o postergar la jornada será tan así entonces puede generarnos finalmente consecuencias indeseables si es que no logramos ponernos de acuerdo y no logramos alinearnos con los trabajadores sobre cómo se va a ejercer esto de manera adecuada ¿ya? si estamos o no en una excepción evidentemente hay casos que van a ser mucho más claros y yo atiendo público lo siento estoy en una excepción no admito una alternativa a esto está bien pero salvo que ustedes estén muy claramente en una excepción y no quieran hacerlo evidentemente tenemos que ponernos de acuerdo y es necesario ir desde ya trabajando identificando a las personas y abonando el terreno para tener una conversación constructiva en su momento y que esto no nos genere problemas ¿quién define en caso de duda si estoy en una excepción? la dirección de trabajo por tanto ojo con eso nos quedan dudas porque la ley no lo dice ¿cierto? primero con cuánta anticipación nos tiene que avisar un trabajador basta que me ha ido un día eso sí que sería espantoso ¿cierto? si un trabajador un día me dice oye no yo hoy día llego una hora más tarde mañana llego a la hora y pasado llego una hora después y así voy cambiando y a veces son media hora a veces una hora la verdad es que no debías ejercerse de esa manera pero no lo dice la ley por tanto vamos a tener que ver cómo cómo se va a ejercer esto tampoco el número de oportunidades que puede ejercerse claro puede ser que alguna persona a lo mejor todos los meses me pida un cambio o no me pida me exija un cambio no lo sabe entonces por eso mismo por eso mismo dada la falta de certezas que tiene la ley sobre este punto la mejor alternativa a esto es tratar de ponernos de acuerdo con trabajadores a lo mejor hay trabajadores que no necesitan esto perfecto ya sabes hay otros que sí lo van a necesitar ok puedes hacerlo de esta manera cómo nos ponemos de acuerdo para que esto funcione de la mejor manera posible esto empieza a regir en abril del 2024 así que hay que empezar a ocuparse de cómo vamos a trabajar este punto ¿qué pasa con las obras extras? las obras extras se mantienen los mismos criterios que ya conocemos máximos y de origen o sea no más de obras diarias el origen tienen que ser circunstancias excepcionales no propias del ciclo normal de trabajo necesitamos un pacto de obras extras tenemos que remunerarlas con recargo un 50% sí pero hay una novedad ¿ya? la novedad es que existe una forma alternativa de compensación que es dar días adicionales de vacaciones con acuerdo a los trabajadores ¿ya? ahora son vacaciones bien particulares también ¿por qué? porque primero solamente podemos llegar a generar hasta 5 días hábiles de vacaciones por cada año ¿ya? no podemos generar más que eso el uso de estas vacaciones de este tiempo de vacaciones tiene que realizarse sí o sí dentro de los 6 meses siguientes al ciclo en que se originaron las horas extras por tanto yo tengo si yo genero las horas extras en agosto tendré hasta febrero para poder usarla ¿y qué pasa? si no usé esos días de vacaciones me los tendrán que compensar ¿ya? ¿cómo se ejercen? con aviso con 48 horas de antelación el trabajador puede dar aviso con 2 días hábiles y esa es la forma en que se ejerce si no se usan como les decían se tienen que pagar en el mes 6 ¿y cómo se pagan? se pagan como horas extras con el recargo del 50% para el término de cómputo una hora extra de trabajo equivale a 1,5 horas extras de vacaciones ¿la pregunta significa esto que vamos a generar vacaciones por hora? o sea yo por ejemplo trabajé 4 horas extras en una semana y por tanto tengo 6 horas extras no alcanzo a completar un día pero ¿me puedo tomar esas horas? yo entiendo que no mi interpretación es que la ley habla de días de vacaciones adicionales y por tanto yo debiese completar un número de días que me permita salir el día completo de vacaciones conforme a la jornada que yo tenga pactada y si no llego a ese punto ok me tendrán que compensar en plata ¿ya? pero no es que y empieza en mi interpretación vamos a tener que ver qué dice la ley no es que en mi interpretación esto permita generar vacaciones por horas ¿ya? sino que se van sumando hasta generar un día o se compensa si no se usan y se termina el contrato de trabajo tenemos que pagarlo como una indemnización como día efectivamente trabaja ¿ya? cuando entre en vigencia 26 de abril del 2024 ya podemos generar este tipo de pactos en registro de asistencia no hay mayor cambio se mantiene el registro de asistencia el reloj control si se incorporan los registros electrónicos que curiosamente a pesar de que es la norma general en día no existía en la norma propiamente en el código de trabajo propiamente tal la forma de esto como una alternativa válida sino que siempre se asimilaban en los relojes control pero bueno ok esto ya queda regularizado con esto se elimina la facultad de la dirección del trabajo para autorizar sistemas especiales de control de horas y remuneraciones para actividades de difícil control hoy día esto es casi arcaico que daban algunas industrias muy muy específicas por ejemplo reponedores de supermercados que vimos hace poco con la asociación chilena de supermercados y existen todavía registros para ellos pero respecto de estos trabajadores de aseos también existe una norma específica pero son cada día menos ahora sin perjuicio de eso lo que dice la ley es que se le da la posibilidad a la dirección del trabajo tienen plazo hasta octubre de este año para sacar un reglamento en que excepcionalmente estos mismos sistemas que hoy día están vigentes los lleven a un sistema moderno con los controles eventualmente los van a poder mantener por única vez hasta el mes los van a poder mantener por única vez si es que emiten un reglamento en el mes de octubre cuando entran vigentes esto 2024 los sistemas excepcionales que ustedes recuerdan son trabajadores que tienen que trabajar en domingos y festivos que no calzan con alguna de las industrias o trabajos del artículo 38 del código del trabajo que son varias estos trabajadores de difícil registro y que tienen unas jornadas que requieren de una situación particular y excepcional muy usual en el ámbito de la minería por ejemplo tienen sistemas que aprueban la dirección del trabajo y se mantienen los conceptos básicos sobre esto o sea si yo tengo casos donde la aplicación general que establece la ley lo hace dificultoso o imposible tienen condiciones de higiene y seguridad adecuadas y hay acuerdo con los trabajadores o sea con el sindicato o si no hay sindicato con una mayoría de trabajadores se pueden autorizar estos sistemas por ejemplo de 14 días de trabajo por 14 descanso 4 por 2 como sea lo define la dirección del trabajo y es ese sistema que aprueba la dirección del trabajo es un sistema que rige por sobre lo legal ya se mantiene la resolución fundada y 3 años con posibilidad de renovación ¿qué cambios hay en esto? primero que la dirección del trabajo va a tener 30 días hábiles para aprobar esto es interesante porque la dirección del trabajo hoy día pueden pasar meses y meses ahora nuevamente ojalá que se cumpla eso es lo que dice el papel pero vamos a tener que ver cómo se produce esto en la realidad se van a poder aprobar sistemas que en promedio lleguen a las 42 horas entonces eso es curioso porque a pesar de que vamos a tener trabajadores con una jornada semanal de 40 horas al 2028 en este caso en este caso sí van a poder tener en estos sistemas promedios de hasta 42 horas semanales lo que sí el tiempo superior a las 40 horas muy parecido al de las horas extras se paga con vacaciones anuales mismo criterio una hora de trabajo extra en este sistema es igual a 1,5 horas de vacaciones pueden compensarse en dinero por las partes estas horas extras los parámetros de sistemas excepcionales van a ser fijados por un reglamento del ministerio del trabajo lo que es bueno porque les va a dar más certeza hoy día son criterios de la dirección del trabajo que de tiempo en tiempo van cambiando y muchas veces les puede haber pasado a ustedes que dicen oye pero si yo tenía esta jornada que me la aprobaron hace 3 años atrás y ahora la quiero renovar y me dicen que no es posible sí porque el criterio de la dirección del trabajo cambió y ya no es así entonces por último esto le da mayor fieza a la a la decisión que pueda adoptarse sobre ese punto los sistemas aprobados antes de entrar en vigencia se mantienen en vigor hasta la fecha de vencimiento pero ojo con eso porque cualquier interesado puede exigirle a la DT ajustar a la reducción de jornada o sea si yo tengo un sistema de 14x14 por ejemplo que está montado en un sistema de 45 horas de trabajo y dice bueno si nadie reclama se va a mantener en vigencia pero un sindicato o un trabajador cualquiera puede ser la dirección del trabajo oiga pero ajusteme la jornada para que esto quede en 44 horas porque ya estamos en abril del 2024 entonces efectivamente eso podría ocurrir y la dirección del trabajo que está pendiente todavía tiene que fijar un procedimiento de cómo lo va a hacer como les comentaba la ley establece la regla general de la ley es que los trabajadores deben prestar servicios de lunes a sábado con descanso en domingo o sea no necesariamente a sábado pero un máximo hasta el sábado y con descanso en domingo y descansar en los festivos esa es la regla general y existen trabajadores que están exceptuados de esto trabajadores del comercio trabajadores agrícolas en época de cosecha etcétera y esos están regidos en el famoso artículo 38 del código del trabajo que les mencionaba hace un rato son varias las causales hay una muy específica la del 38 número 2 que son trabajadores que atienden dice la ley explotación el laborio de servicios que exigen continuidad por la naturaleza de los procesos razones de carácter técnico necesidades que satisfacen evitar perjuicios de interés público o la industria o sea yo tengo un trabajador que ve redes de telecomunicaciones bueno ese probablemente ese señor no puede parar en domingo festivo porque se cae internet en las empresas y es un problema los trabajadores de luz agua trabajadores que operan a veces hornos industriales que no pueden parar que la verdad es que nos demoramos una semana en parar ese horno y una semana en el charlandar entonces como no puede parar alguien tiene que estar calderero etcétera bueno para esos trabajadores cierto se van a poder pactar acuerdos de hasta 42 horas semanales no de 40 siempre van a poder llegar a las 42 mismo criterio anterior eso sí sobre 40 horas o se remunera o se puede pagar con vacaciones ya eso va a pactar y estos acuerdos tienen que registrarse ante la dirección del trabajo eso sí estos empiezan a regir el 2028 ya no es cambio a la jornada parcial pasa a ser fija de hoy día es dos tercios de la jornada ordinaria por tanto hoy día son 30 horas porque dos tercios de 45 son 30 pero esto se cambia dado que van cambiando y van a ir bajando las horas para no llegar a las fracciones de que dos tercios de 42 horas en realidad no era un número cerrado se dice ok ¿sabe qué más? de ahora en adelante van a ser 30 horas cualquiera sea el límite de jornada aunque yo tenga una jornada de 40 horas 30 horas sí o sí va a ser la jornada parcial ¿ya? esto 26 de abril ustedes saben que cuando yo pacto jornada parcial voy a pactar alternativas de turnos el límite de 4,75 ingresos o sea ingresos mínimos mensuales como tope de gratificación también se puede rebajar y así ¿ya? existen algunas particularidades de este contrato que son interesantes tener en consideración y que si pueden ser o sea que por lo menos ya sabemos y vamos a tener certeza que independiente del número de horas que tenga el máximo semanal siempre va a ser de 30 a partir del 2024 ¿algunas otras reglas para ir terminando? la rebaja jornada no puede afectar la remuneración de los trabajadores perdón hay muchas otras reglas en particular sobre industrias específicas trabajadores de plataforma trabajadores de casa particular trabajadores de trenes pero evidentemente no nos da para poder tratarlas todas así que por eso pasó ya un poquito terminando algunos consejos y comentarios finales lo importante la rebaja no puede afectar la remuneración de los trabajadores por tanto no podemos rebajar unilateralmente ni se espera que lleguemos a un acuerdo de disminución por supuesto pero sí aquí hay un llamado súper importante a los trabajadores creo que hay algunos dirigentes que están acá hay que y hay por supuesto muchos empresarios todos tienen que cuidar la productividad en esto finalmente porque esto va finalmente sí o sí va a impactar en productividad si es que las partes no se ponen de acuerdo en cómo mantener o mejorar la producción entonces efectivamente ya también no se va a afectar en lo en lo inmediato las remuneraciones pero si vamos a una empresa que va a la baja en la productividad va a la baja en los ingresos si en el futuro se van a ir afectando en el sentido que no van a haber incrementos reales entonces las partes y evidentemente para la empresa no van a haber utilidades y van a estar todo el problema por tanto hay que ocuparse con buenas relaciones con los trabajadores en cómo se va a recuperar esa productividad si es posible hacerlo por supuesto esto es lo que se los comentaba inicialmente la rebaja de jornada no requiere el consentimiento de las partes porque la ley dice si usted no llega a un acuerdo no importa yo le bajo de su hora de salida proporcionalmente o sea en la misma medida para todos los días de trabajo le voy a rebajar la hora de salida y eso va a afectar a los contratos individuales colectivo y reglamento interno ahora es una mala es una mala solución no llegar a un acuerdo por supuesto que sí porque la ley está bien este es el mecanismo para que simplemente la ley pero no quiere decir que sea lo mejor para nosotros para que sea lo mejor para nosotros para las dos partes tienen que sentarse a conversar de otra manera va a aplicar esto automático y la ley va a definir a qué hora cierran ustedes su empresa básicamente y creo que no es el sentido que debiésemos darle a esto por tanto la adecuación de jornada debiésemos negociarla con cada trabajador o con los sindicatos y si no hay acuerdo se produce el cambio automático que expone la ley y por tanto la sugerencia es negociar de ser posible eso es a grandes rasgos esta ley de jornada con el tabaco tanto qué cuidado bueno hay algunas preocupaciones en sindicatos o ha habido no sé si se habrán logrado ya disipar cierto sobre primero cómo va a afectar en rebaja remuneraciones y ahí es lo que les comentaba inicialmente no hay rebaja pero qué va a pasar hacia el futuro es una preocupación entonces evidentemente oye cómo va a impactar esto a los incrementos de remuneraciones bueno va a depender realmente si la empresa logra recuperar la productividad y para eso el llamado también no solamente a los empresarios sino que también a los trabajadores de ir colaborando en esto para que la productividad no baje porque si no necesariamente impacta en remuneración en el futuro entiendo que también los sindicatos han manifestado falta de certeza en las jornadas promedio de cómo va a operar esto como generalmente los sindicatos le tienen mucha preocupación y ven con mucha preocupación las reglas de flexibilidad y tienden muchas veces creo de manera injustificada en mi opinión a verlo como un una especie de ataque a la certeza de las jornadas creo que esa visión per se o sea cuando lo aplicamos como dogma es un estarrada y por tanto va a haber que negociar mucho con los sindicatos explicar y llegar a consensos pero para eso buenas relaciones tienen que entender la situación de la compañía tienen que explicarla por tanto los empleadores y no explicarla una vez hay que hacer un esfuerzo constante de reunirse de juntarse de entender que lo que necesitan los sindicatos y que el sindicato necesita lo que el sindicato entiende las necesidades de la empresa para dónde van y cuáles son los desafíos porque si no no van a poder llegar a acuerdo y si la jornada en promedio puede ser una fantástica alternativa en su industria recuerden que necesitan al sindicato por tanto empiecen desde ya a conversar eso y a volar y ver cómo se puede trabajar en conjunto cómo vamos a recuperar la productividad cuáles son los cuidados Chile tiene una productividad no es de las mejores del mundo básicamente evidentemente esto se puede incluso agravar con el cierre forzado del comercio que se propone entonces hay que tener ojo y hay que empezar a revisar cada uno de los estamentos de la empresa cómo nos va a ir afectando cómo nos va a ir afectando esto cómo van a impactar las jornadas excepcionales tengo jornadas excepcionales estoy haciendo en qué caso estoy haciendo cómo cómo nos pega si vamos a usar jornadas promedio sería ideal que esto estuviera listo cuando las personas entran y exista la jornada promedio pero evidentemente los trabajadores existentes vamos a tener que ir diseñando esto se los comentaba inicialmente cuando vimos el artículo 22 hay personas que probablemente hoy día están con artículo 21 contra tu trabajo por una costumbre a la compañía y donde se van a ir van a ir surgiendo estas dudas de oye realmente yo soy artículo 21 y por tanto tengo fiscalización superinmediata mi sugerencia esto va a pasar la gente se lo va a cuestionar y van a ir cuando ustedes van a preguntar ocúpense de eso revisen tenganlo claro ustedes vean cómo cómo lo van a hacer si lo si lo van a hacer o por último ya aunque sea tener su banderita roja decir cha parece que tengo un problema cómo lo voy a hacer qué pasa si me vienen hoy cómo nos impactan los cambios del artículo 22 tengo gente que son vendedores que están afuera que necesito incorporar una jornada bueno cuál va a ser la jornada cómo voy a registrar no tenemos tanto tiempo ya ha pasado varios meses o sea empiezan a preocuparse de ese punto tenemos gente que a quienes pueden ejercer mi franja de cuidadores cómo evito ese conflicto ya luego vamos a conversar vamos a dejar que simplemente esto no explote y que tengamos a lo mejor 30 personas el 23 de abril y el 2024 tocando para la puerta diciendo oye yo quiero alterar esto cambiar estoy en una situación de excepción que puedo legítimamente hacer valer frente a mis trabajadores bueno hay que ocuparse cómo nos afecta la distribución de los contratos individuales y colectivos de nuevo esto muy pareció a lo que hablamos antes bueno hay que ir conversando y ver cuáles son los términos mutuamente aceptables y razonables cómo impactan las remuneraciones y compensaciones como ven eso es la presentación eso es lo que les puedo comentar y lo más importante es que ustedes trabajen desde ya este tema o sea que se necesitan ocupar no es para rascar de figura no es para volverse locos por supuesto ni pensar que la empresa se hunde con esto pero si hay que hay que ocuparse activamente y en eso hay que involucrar sí o sí a los trabajadores y si no tenemos buenas relaciones con el sindicato bueno es un buen momento de empezar a revertir esa situación eso muchas gracias muchas gracias justamente vale nos deja con alta información así es así es y y marcelo luis hay hay varias preguntas tenemos unos minutitos para para responder así que si te parece yo traté de agrupar en algunos conceptos las las preguntas y en la audiencia tenemos un porcentaje importante de participantes de empresas en el sector de la educación entonces hay 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 preguntas bien bien interesantes a nosotros también nuestros ejecutivos nos compartieron otra entonces por lo mismo yo traté de agrupar qué pasa sabemos y nos comentaste al inicio que todavía no están los reglamentos que nos que nos afinen cierto la ley pero qué pasa en particular con los colegios las jornadas de los de los colegios y cómo esto se adapta va en una parte especial que es tú de lo que va a venir en los reglamentos en el en el sector de educación dado que tenemos un porcentaje como te digo importante del sector de educación acá en la charla no mira no hay no hay me parece que no hay me parece que en realidad no hay un cambio en la jornada de educación pero sí si la jornada está superando los máximos semanales que se van a tener que ir ajustando sí o sí entonces no hay reglas específicas hasta donde me parece la jornada en materia de educación podría revisarlo y por último tratar de responderle si la respuesta si hubiese un cambio lo que estoy diciendo en este momento podríamos tratar de enviarle una respuesta por escrito a las personas que hicieron la pregunta pero no estoy noventa y nueve coma nueve por ciento seguro es que no hay un cambio en materia de educación en la jornada a ver lo que no lo que significa que igual van a tener que ir ajustándose a los máximos semanales de manera progresiva perfecto respecto hay varias dudas también de lo que implica la fiscalización superior inmediata producto de la eliminación del artículo veintidós entonces hay preguntas asociadas a por ejemplo administradores de contrato en faenas alejadas de zonas urbanas ellos se consideran como parte de fiscalización superior inmediata o no mira lo que pasa es que finalmente la fiscalización superior inmediata como les comentaba lo que ha dicho la jurisprudencia tiene estos parámetros que son finalmente bien poco precisos y en esa falta de precisión finalmente ¿qué significa? que uno tiene que analizar súper en concreto la situación que se plantea no es fácil decir mira sí un supervisor sí yo en principio diría que sí o sea si ustedes me dicen oye un fiscalizador que está no sé si es el caso pero un fiscalizador que por ejemplo está en una construcción de un camino público ¿cierto? bueno ese señor efectivamente lo que hace es fiscalización superior inmediata ese señor revisa que la gente llegue a la hora que no se vaya antes determina qué tramos van a hacer le dice a los chíteros hoy día tú vas a vamos a poner asfalto en esta sección no en esta otra evidentemente si hay una fiscalización superior inmediata en ese tema de primer dicho de manera coloquial de Guata en principio me suena que sí debiese ser pero insisto hay que revisar caso a caso en general un supervisor de faenas si debiese ser debiese tener una fiscalización una persona de fiscalización superior inmediata ahora si estoy en una faena agrícola por ejemplo y hay una persona que se encarga del riego y la verdad es que reporta una vez al mes el cumplimiento del programa de riego bueno esa persona en principio sí efectivamente no está bajo su fiscalización superior inmediata ahora bien difícil que esa persona pueda ir trabajando sin ponerse de acuerdo sin necesidad de interacción permanente en la compañía lo que también eventualmente uno podría decir oye es realmente tan libre esta persona por eso les comento es desafortunadamente yo sé que los abogados nos odian por esto pero no hay nada que hacer porque es un problema la ley de los abogados no es posible ser más preciso ni darles una fórmula más matemática esto no es como las horas extra donde uno dice oye mira si me paso el 45 es hora extra lo mismo la razón tengo que pagarla como es hora extra o se paga como hora extra si es un caso fortuito perfecto respecto a la hora de colación eso no cambia y sigue siendo la convención que existe hasta ahora exacto mira buen punto la hora de colación no cambia por tanto si yo tengo media hora o una hora de jornada no va a ser imputada la jornada eso está bien ahora lo que si hay una excepción y gracias por comentar lo dice la ley que si por cualquier razón los contratos individuales o colectivos establecen que la jornada que la hora de colación o el tiempo de colación se incluye en la jornada a veces pasa no es habitual pero a veces pasa bueno dice la ley en ese evento la empresa y los trabajadores van a tener que ponerse de acuerdo en cómo van a ajustar la jornada de tal manera que se mantenga la hora de colación incorporada en esto ya porque evidentemente claro si yo me bajo de 44 a 42 a lo mejor yo ya no necesito a lo mejor si me causa un problema que la persona se tome la colación a la 1 porque mejor que se la tome a las 12 y media porque ahí queda efectivamente más dividida la jornada por lo que sea pero solo en ese caso efectivamente va a mantenerse la hora incorporada en la jornada si es que ya estaba pactado de antes si no está pactado de antes se mantiene tal cual como la conocemos hoy día perfecto también tenemos otra agrupación de consultas que provienen de sectores de la salud de hotelería de sectores de servicios que muchas veces tienen que cambiar turnos por urgencia entonces como este cambio de turnos que puedan tener empresas de servicio como se deben ajustar también si hay alguna situación especial al respecto super mira ni el actual código del trabajo ni la ley regula estas situaciones por tanto cuando uno experimenta una necesidad de un cambio de turno urgente y excepcional lo que necesita y esto con la actual ley y con la próxima igual se necesita un anexo al contrato de trabajo señalar desde cuándo hasta cuándo va tienen que asegurarse de que las personas tengan un descanso adecuado porque no nos puede pasar cierto que una persona terminó a las 8 de la noche y que falló el compañero así que lo voy a poner del turno de 8 a 2 de la tarde de la próxima podemos tener un problema y y lo importante es que se cumpla el máximo de jornada semanal entonces en la medida que se vaya cumpliendo eso no debiésemos tener problemas y tener un anexo que diga desde cuándo hasta cuándo y respetar los descansos semanales pero insisto no hay una regla sobre ese punto por tanto aplican las reglas generales que es consentimiento y adecuarse a cada uno de estos otros reglas de juego o marco que nos da la ley sobre el punto perfecto dos consultas más también de agrupación que tú te referiste a respecto a los a los registros de asistencia entonces viene la incorporación cierto en esta ya en esta ley del registro electrónico el tema del libro que todavía en varias empresas tenemos el libro de asistencia eso se mantiene de igual forma tiene algún cambio no se va a mantener como una alternativa disponible bien perfecto y la última que también tiene que ver con la mayoría de las dudas que nos han llegado ha sido asociado a la fiscalización inmediata y muy fuerte respecto a los profesores por ejemplo cierto si se entiende que tienen fiscalización inmediata o no lo que pasa lo que pasa es que probablemente un fiscalizador a ver lo que pasa es que probablemente un trabajador un profesor independiente que tenga a ver en principio aunque aunque exista libertad de clase cierto aquí hay dos cosas uno es los trabajadores que están sin fiscalización superior inmediata pero también cuando a mí me dicen oye tú entras a tal hora y sales a tal hora cierto independiente que alguien pueda decir pero yo no tengo fiscalización inmediata está bien pero yo tengo una hora de entrada y una hora de salida y ese es el cumplimiento de una jornada por tanto ahí lo que siempre tradicionalmente se ha entendido es que la empresa de alguna manera renuncia a su a la posibilidad de someter o la posibilidad de exceptuar a este trabajador al cumplimiento de una jornada entonces lo que dice la ley mira la práctica es bueno da lo mismo si tiene o no porque igual lo hiciste cumplir una jornada y como lo hace cumplir una jornada tiene que estar sujeto a los límites de jornada no se puede pasar hay que cumplir con las horas etcétera aunque aunque la naturaleza su cargo lo permita ¿por qué? porque usted renunció a eso al ponerlo en una jornada entonces alguien que entra a una hora X y sale a otra hora sí pues efectivamente yo veo difícil que alguien pueda decir que un profesor en principio no cumple una jornada pero bueno voy a ser también súper súper honesto en eso el tema de educación tiene un estatuto especial que es bastante específico y tiene prácticas súper específicas de la dirección del trabajo yo muy excepcionalmente veo yo no atiendo en particular colegio entonces también quiero ser bien específico porque a lo mejor ustedes encuentran un dictamen después que dice oye pero es que fíjate que la dirección del trabajo ha dicho esto distinto puede ser ya les digo mi aplicación general yo vemos un montón de de entidad incluso educación superior pero colegios hace un tiempo que no veo entonces para serles bien honesto les doy mi apreciación en general pero si se van a la jurisprudencia la dirección del trabajo puede ser que haya algo distinto en principio me parece que alguien que cumple jornada y un profesor se cumple jornada no puede estar sujeto al artículo 21 me extraería mucho que la dirección del trabajo diga algo diferente me extraería mucho pero puede ser habría que ver súper en particular perfecto y la última pregunta es asociada a perdón yo creo que en honor al tiempo hagamos que esta sea la última porque todos los que nos escuchan aquí también tienen que volver a a su función vamos a la última si perfecto si esta es la última pregunta que viene asociado precisamente a situaciones especiales que por necesidad desde la misma empresa haya que hacer viajes fuera de Santiago o atender situaciones particularmente de contingencias especiales todas esas contingencias o situaciones especiales también se tienen que enmarcar en este en este valga la redundancia marco de las de las cuarenta horas voy a dar una respuesta de abogado si no porque porque qué es lo que pasa en principio claro tenemos que cumplir dentro de la jornada y si yo en realidad en una semana necesito que vayas perdón a cumplir tu misma jornada en piña porque otra persona falló eventualmente me tendré que señalar las cuarenta horas pero si es atender necesidades de emergencia y de urgencia no sé reventó una caldera y tengo que ir a ayudar a la a la reconstrucción o apagar el fuego lo que sea se cayó las redes eléctricas porque cortaron cables entonces tengo que ir a poner los cables y había justo estaba terminando mi jornada me están pidiendo bueno eso tiene una regulación aparte la ley dice que en ese caso y esto no es de la nueva ley sino que está de muy antiguo el código del trabajo en ese caso perdón se extiende la jornada al trabajador por el tiempo necesario para cumplir y terminar con la emergencia no no es no es concepto de hora extra en el sentido que no necesito un pacto no necesito es una situación de emergencia excepcional que me va a permitir le va a permitir a la empresa exigirle al trabajador el trabajo extraordinario se tiene que pagar como hora extra con recalco del 52% no está sujeto al límite de hora ni en las 40 horas pero sí se tiene que remunerar pero sí es reservado a situaciones excepcionales o sea de casos fortuitos de fuerza mayor situaciones que son imposibles de prever razonablemente y que igualmente ocurren perfecto muchas gracias Luis por las preguntas muchas gracias Marcelo Asimet a todos por la asistencia a esta primera charla del ciclo de charlas que haremos con Asimet y Caja Los Héroes para ustedes así que muchísimas gracias Luis y a todos los participantes para despedirnos reiterar entonces la importancia que nos comenten que otros temas le están causando alguna incertidumbre que podamos ayudar con algún otro profesional si no fuera Luis en el caso de lo legal y creo que deberíamos dejar ahí vale algún punto de contacto no sé si ahora o mandarlo por escrito a todos los que están presentes para hacer llegar ahí las inquietudes los aportes lo haremos en su momento y le avisaremos por supuesto de nuestra próxima jornada acuérdame vale para los verbes este mes está dedicado a la salud así es este mes tenemos beneficios especiales de electrocardiograma a costo cero para todos los trabajadores y trabajadoras afiliadas así que importante ese beneficio que es parte relevante del pilar de salud que como ustedes saben tenemos en los héroes así que los dejamos invitados también a difundirlo entre entre sus empresas ok bien pues entonces vale un gusto haber estado juntos ya estaremos con nuestra charla con todos ustedes inviten a sus amigos creo que este grupo puede dar para mucho vamos a hacer un un buen punto de conocimiento información y sobre todo conocer lo que podemos hacer entre los héroes y así nos despedimos hasta la próxima sí hasta la próxima que estén muy bien adiós gracias Gracias.